Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿cuáles son los fundamentos de la nueva ley de farmacia que quieren aprobar? Muchas gracias. Bueno, como usted sabe, en septiembre publicaron un anteproyecto de ley de farmacia para tramitar por la vía de la urgencia, dando 24 horas solamente para alegaciones. Fue algo que sorprendió muchísimo, nos sorprendió mucho a todos y, fundamentalmente, a los más afectados, que son los farmacéuticos. Esto, como le digo, generó entre ellos un gran malestar, y usted lo sabe, porque no se había contado con ello. Son 13.000 farmacéuticos colegiados, casi 3.000 farmacias, por cierto, el 75% de ellas propiedad de mujeres, con una media de empleados de casi 2,5 empleados por cada farmacia. ¿Han calculado ustedes cuántos despidos, por ejemplo, o cuántas farmacias llegarían a ser no viables si ustedes, como contemplantes de proyectos, las sacan del sector sociosanitario? Estamos ante un anteproyecto, por ejemplo, que dice que es adaptado a los nuevos tiempos, pero, sin embargo, no contempla ningún avance en el ámbito de la modernización de la gestión y la atención sanitaria, ni en las nuevas tecnologías, ni en la transición digital de las oficinas de farmacia. Pero, sobre todo, es un anteproyecto que vacía de contenido asistencial a la farmacia comunitaria, porque no contempla y no se preocupa de esa labor esencial y fundamental que tiene la farmacia en la educación, en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, porque no contempla esa inclusión y esa colaboración de la farmacia con la atención primaria, con esa labor inestimable que ellos pueden hacer, máxime, cuando la atención primaria está tan saturada. Mire, tal y como está redactado el anteproyecto que nosotros conocemos, es un anteproyecto intervencionista en la labor del farmacéutico, porque solo contempla obligaciones para ellos y no derechos, es un anteproyecto intervencionista en la libre organización empresarial a costa de ensanchar el sector público, es un proyecto que contempla un régimen sancionador que más podría hablarse de un régimen recaudador, es un proyecto confiscatorio porque contempla nuevas obligaciones a las farmacias de manera gratuita, y es un proyecto discriminatorio porque impide la libertad de elección de los residentes en centros sanitarios a elegir qué farmacia le puede servir, al contrario de lo que ocurre con otros residentes. Es un proyecto que se parece más al comunismo que a la libertad, siento decírselo, y además que ha molestado un sector que no merece las prisas con las que se está aprobando esta ley, que más bien parecen prisas para el Gobierno. Gracias, señora Joya.